¡Vaya! Estamos en otro siguiente video aquí con la Bessi Estamos en un super hiper mega video con la Jessica como reportera nueva Jessica, hay tanta gente aquí pidiendo votos Sí, mire toda la que está alrededor son suscriptores, mire todo eso Están entrevistando a Don Johnny A Don Johnny no lo han dejado, ese es el precio de la fama, les digo yo Están entrevistando a Don Johnny Están entrevistando con el episodio, reuniéndose, hablando de chambre, dando abrazos, dando amor Lo bueno es que se lo están pasando bien por lo visto Ajá, todo es bonito La verdad es que es un momento cierto que nosotros, o sea, aquí con loscriptores también lo desean Nosotros también lo hemos deseado en algún momento Porque se siente bonito ver tanta gente que ha venido por uno, ¿ah? Tanta gente que dice, yo sé que vos no me conoces, dicen, pero yo vos te conozco Y es cierto, porque casi la mayor gente lo conoce por los videos Ajá Pero es muy bonito conocer a la gente así en persona, poder darle un abrazo, tomar una foto de recuerdo y así Y también, imagínense que el muchacho se molestó en traernos estas cosas, de comprarnos estas cosas Y a los que nos regalaron chopos y todo lo demás O sea, él lo se quiere dar, mira Ah, sí, con otro muchacho estaba, que no era de chugar Espérame Dele, llegas los regalos, te no importa Es que vos, ¿no? Pues sí, bichas Bueno Ay, no Pues sí, ¿cómo está el chambre aquí? Cuéntenos Solo que tenemos que esperar porque cocinando lleva esto ¿Cocinando lleva? ¿De qué? Sí, es que... De algo de esa unidad No ¿De mí? De... Ay, no, querido, has dicho ya Algo bueno, negro ¿Anoche? ¿De quién? Preparate, vieja, preparate, se pensa Miren, yo no, yo... ¿Y qué están hablando estas viejas chambrosas de aquí? Yo digo que yo iba a hacer la cabada Vieja mamá, pero antes de la cabada No, caes, no Te vas a hacer Mire, vieja chambrosas Pero yo qué he hecho Mira que todo el cabada Vieja chambrosas le dijeron No, yo a vos te dije A la de rojo, dije yo ¿De palma? ¿De palma? ¿De palma? ¿De palma? ¿Qué te llamas a la embarra? ¿De palma? ¿De palma? De palma, dije yo De palma, espasmado, vestido Vaya, vestido No, pero qué O sea, yo no he hecho nada No hay cocinado, ven Pero yo no he hecho nada No, pero yo lo único Lo único que hicimos fue a dormir No, pues no Joana Ah, me pasa No sean así, muchas Ustedes me quieren ver soltera, va No pueden verlo a uno feliz Y decís que no, verdad Y decís que no Hasta así le hizo Hasta así le hizo Y decís que no, verdad Nayeli ¿A quién le estás diciendo? Provocálame Ah, pues es celo lo que habla de mí Es celo Yo dormí en el micro ¿Usted no durmió? ¿También? En... ¿Arriba? ¿Cómo voy a decir? Arriba con las bichas Yo dormí en piernadas con las bichas Ah, oiga Oiga Joana 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 Ah, va Está bueno que me deje perder Yo no he hecho nada No palabras, sí Yo soy fiel a mi chiqui baby Uy ¿Y usted qué anda diciendo? ¿Qué anda diciendo? Yo vine a decir... No, me dijo... Ella me dijo... Ella vino a contar unas cosas aquí Pero el cocinando Dije que va a llegar No, ella chantosa le está diciendo No, vino a contar unas... No, por favor, no Mira, pues mira Vieja chambrosa le dijo No, pero usted no le está diciendo No, pero usted no le está diciendo Esta bicha me está metiendo en frente No, ya no le está diciendo ¿Qué eso le está diciendo? Dije que miya enma es de occidente y usted es de oriente ¿Qué te he dicho? Vía le salió No, pero... Pero denos un adelanto ¿De qué es eso? No, no No, es que nadie puede Es que mira Se trata de vos Pues sí, pero yo qué es Ella quiere saber, ¿no? Ay, ya sabe Parranda porque se está secreciando Parranda ¡Ay, sí! Háganle caso No, es cierto, ¿eh? La cámara está como... Sí, mi amor Todo lo que tú digas es verdad ¿Qué o le gusta? Yo me siento que ha venido a disfrazarlo Lo que es... ¿Vaya? ¿Qué hacer con Henry Bosch? ¡Ay, sí! ¡Ajá! Cuando lo mandan a traer... Fíjate que... ¿Sabes lo que me pasa? Que hay diferencia entre que a mí Uno me tiene uno de la barra así Del cuello y todo Que le tengo que llevar lociones Que tiene otro así ¡Sí! ¡Eres mi chica! ¡Me puedes molestar con el próximo! ¡Se remataron! ¡Armando y señor! ¡Ya me quedo callado! Por su culpa voy a quedar soltera yo, fíjese ¡No! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Hable hombre! ¡Jajajaja! ¡Estás esperando esto! ¡Mire! ¡Mire! Yo voy a decir algo Yo no tengo miedo Porque yo no he hecho nada Por eso yo no tengo miedo Aquí está la que están diciendo cosas Así que yo le voy a decir a la cama Y diga que echó Porque pues sí Tiene el corazón Y no ha hecho nada Dice ¡No diablo! Así le da la camisa ¡Ya se hace! ¡Ya se hace! ¡Ya se hace! Una chica que me ame por aquí Y me quede aquí Sí Sí, por favor quédese aquí Así no nos cambian Y a la que le diste la camisa Cámara O la que le diste O la que le dio otra vez Le quiso dar ¿Y usted que anda perdido en otro mundo o qué? Pues bien Bien perdido, perdido Chula de verdad Anda viviendo ahí Está bueno el relajo allá Miren Muján ¿Sabes cómo es choco de muñecioso? Por lo que está ¿Llamar tu atención quiere? ¿Quién? ¿Quién? ¡Gama amigo! ¡Hola! ¿Qué tal Jessica? ¿Qué se siente ser camarón? Bien bonita Viera choco Viera choco Viera choco como quiere llamar la atención De la Jessica Yo no sé De la Jessica De la Jessica De la Jessica Cielo Cocinando lleva La pregunta del millón Mire la Silvia Mira la Silvia Mire la Griselda Mira la Griselda Ella sabe algo Ella sabe algo de la Jessica y el diablo Kama Que mató noche Le voy a decir ahorita Eh Oña provocándola está Mire bien Ah Si Si De verdad Jessica Ella lo dijo Ella sabe Ella sabe porque Ella lo confirmó Pero cocinando lo vamos a decir. Ella lo confirmó. Díganlo, díganlo, que no tengo nada que temer. Yo digo lo que ella contó. Dale, dale, dale. No, no la hagas así, falta respeto. Ahí la invitamos. Ajá, ella va a llegar. Mírenme, yo le voy a decir la hora exacta, oigan. ¿Qué es el día de hacer cocinado? El día que la acabemos llega Carlito, oiga. Ah, sí va. Sí, no la debe, ella no la debe. Ella no la debe. ¿Qué pasó? Así que llegue este día, oigan. Sí, vos picho, todavía su que va a venir. Que no tienes a ver. Se coge, le corre. Un beso del seco, le corre. Se coge, venga, venga usted, venga. ¿Quiere ha visto como lo que ella dijo? Ahí quiere sentirlo. Se coge. Yo le dije, mi amor, yo como me voy a decir. Ve a bebé, allá está Julito, mira. Ahorita, ahorita hay que estar con el teléfono, ve a bebé, los otros pasmados, allá yo aquí sentado, tranquilo. Por eso le digo. ¿Y llorando tampoco, pues? Ah, yo creo que llorando está. ¿Tú por qué? ¿Qué? ¿Atrista? ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué le devuelve eso a la muchacha? No, 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 le voy a explicar como fueba. Choco dijo que le dieron un beso, va a traerla, le dije yo no me perdono, porque a Chepe le salió a la muchacha que tiene mis siete años. Me quería con él, y él le dijo, ay no, porque yo ahorita no se... Tengo a la Jenny, y le dijo, no jodas a vos, Chepe. A ella, no me puedo meter con el chico. ¿A quién despreció este Chepe, desgraciado? A la Chelita. Es de Choco, es de Choco. ¿Quién es de Choco? ¿Quién es de Chuga? ¿Levanta la mano a la de Chuga? No, yo. Chuga es pa' malo, me da que gusta estar la muchacha de... ¡Parrada, cama, perra, la cámara, parada! ¡Parmado! ¡Adihano! Y yo le dije, yo no perdono nada, si quiero la gallina quiero los pollitos, estás linda, mi amor, linda. ¡Venga, palmecha con Chepe, pues! ¡Venga, hombre! ¿Quién quiere beso, pues? Y a la mamá de la muchacha, tu suegra. O sea, que tu suegra va a quedar con tu hermano y vos con la hija. ¿Pero tenía un beso de Chepe o de Chuga? De Chepe. Es que son las familias y unas de Chuga y otras de Chepe. ¡Papi, pues es de M.S. ¡Papi, pues es de M.S.! ¡Papi, con Choco, eh! Miren, la Jessica ya está convenciendo a la Gisela que no diga nada, ve. ¿Estás contando a la Chuga? Ya dijimos, ya dijimos, ya nos dijo, ya nos dijo. ¿Verdad, para enchar la llanta del carro? Sí, le tiene un chambre de la Jessica. Sí, gracias. La Jessica, vení, 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 ¿te importa? Aquí viene el bebé. Es de la Jessica y el diablo en la casa de ella ayer. ¿Qué hubo, qué hubo? Ah, bueno. Ah, se ha mencionado lo mismo. No, hombre, sí que no hace nada. Mira, ve, esto ve. ¿De qué? Ay, es verdad. Con razón yo también sentí algo. Sí, sí. No me iba a hacer lo que sentí así en la parte de abajo. Ah, el diablo. A ver, ¿qué era el diablo? No, el diablo. 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 Ya en la mañana este médico apareció con una pijamita en el sofá. Y él no estaba duermen en el sofá. Vaya, exacto, exacto. Me queda claro que este dicho misionero porque dijo, yo la conquiste porque la conquiste y la dijo a mí. Sí dijo, sí dijo eso. Sí, me lo dijo a mí. Pero qué modo bravo. Soy un hombre callado. Soy como un niño duermido. Qué pete, despertar. Acusando a todas estas chicas. Miren, miren, miren. Almate, Luis Fonsi. Ahora también siento a William Levy. Todas las chavas. ¿Sabes lo que la Jocelyn y la Jessica lo andan peleando? A mí y yo no peleando para que no me metan en eso. Eso es la cosa. Pero si fuera así, si fuera así, si fuera así, si fuera así, miren, miren. Si fuera así, miren, miren. Ahí lo que dice, porque el negro ya soy, dice, mira. Pero lo es alto. A ella también le he venido. Pero yo sí le pego y vos no le le hagas. Lo que dice la que es, tengo que ser así. Sí, al diablo. ¿Se parece? ¿De otra vez? ¿Ensol de la mente? Sí, no le sale. Sí, no le sale. No, pero está enamorado de vos. No, pero ahí es eso. Ay, en soli. Ya vas de celosa, Nayeli. Sí, no sabe. Al diablo. Al diablo. Es algo que nunca pensamos que estarán tanto al diablo. Sí, al diablo. bueno ni modo comenzamos este tema en otro día cocinando